Salteñita de los valles, alto vuelo sin razón No te vayas por el aire, préstame tu corazón No te vayas por el aire, préstame tu corazón Claro cielo de tus ojos, aletear de colibrí Cafállateñita linda, no te hagas la que no es Cafállateñita linda, no te hagas la que no es Al alba yo haré en tu pecho una flor, mejor que el jacaranda Y a la salamanca de Cafállate, comino del morote y de machal Ya verás que lindo cuando amaneja, machadito y hay de andar Al alba yo haré en tu pecho una flor, mejor que el jacaranda